Hola amigos Youtubers Aquí es AlphamberStream Comentando un nuevo mapa De aventuras Y esta vez estamos con Uy, que destruye el cofre Que estoy en solidar No me acuerdo muy bien ahora mismo Creo que era la leyenda del fin Y bueno, porque he hecho un mapa de aventuras Pues la verdad porque a mi me gusta mucho Hacer mapas de aventuras Fuera de cámaras y por supuesto En mi mitad me gustaría compartir algunos mapas Con vosotros y ahora os explico Este mapa no me acuerdo muy bien Quien lo creo Ni nada, asi que vamos a Probarlo ahora mismo y bueno Vamos A ver por aqui las normas Normas, debes poner el modo En pacifico Vale, vamos a ver si otro es en pacifico Si Que era esto Oh, que divertido No lo entiendo Tócalo A ver Esto esta Esto esta chulo eh Supersecret settings Bueno, lo voy a dejar asi Es que no se cual es el cofre Yo lo voy a dejar asi Con supervivencia puedes construir lo que quieras Pero no Destruir lo que ya estaba construido What? Normas, en cada nivel le daras a un boton y dormiras Debes dormir para guardar Bien, en todos los lados, de todas formas Todo lo que encuentres guardado en el cofre de Ender Dejo unos regalitos Bueno, vamos a Hombre Esto ya es otra cosa eh Una espada Unas botas Bueno Espera Vamos a hacer Cofres Ahora vamos a ir leyendo poco a poco Y que hay aqui Nada Espera un momento Bueno, esto no pasa nada A ver, vamos a equiparnos Y esto y esto Bueno, pero ahora es poco Vamos a leer esto de bienvenido Bienvenido Este mundo fue creado para ser pasado En modo pacifico Los mobs no caen muy bien Bueno Los mobs no caen Muy bien No caen muy bien Bueno, os diré lo que tenéis que hacer En unos cartelitos Saludos Disfrute el mapa Luego A ver que dice aqui En cada lugar que vayas Guarda las cosas en el cofre de Ender Fin Porque en cada cama Estara uno El boton Pondra El boton Pondra un cartel A hacer De noche Para dormir solo Estara Estara en las habitaciones De las camas Este no pone ni puntos Ni comas Por eso no lo entiendo Pues nada Con nuestra espadita de hierro Vamos A comenzar eh Este Por si alguien se lo pregunta Esto todavía ni siquiera lo he probado eh ¿Qué? Había oído fuego Vamos a ver que hay fuego ¿Qué? 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 Tío Me han envenenado ¿Qué pasa? Tío Me han envenenado Pero Vale creo que ese botón me tira algo Vamos a coger lo que hay por aquí Pero que mía Vamos a coger ya todo lo que hay aquí de una vez ¡Ah! ¡Todo! 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 ¡Ah! ¿Veis? Así se hacen las cosas Vale Vamos a Ponernos este peto Y... Hay oro Un yunque Y poco más Esto por aquí Y fresco de imperio No lo quiero para nada Y ponernos Y ponernos Todo lo que encuentre ¡Nah! ¿Por qué no? No sé Es este botón Confía Mira Voy a dejar todo ¿Qué? La armadura también Eh... Ahora me la quito un momentito Eh... Por si el botón es troll ¿Sabéis? Porque hay mucha gente troll Así que... Vamos a dejar este... Ahí, ahí Este no era ¿Qué tal? ¡Ay! Vale He dejado todo en el cofre Puse este botón Confía Tiempo ajustado ¡Ah! Vale, vale, vale Vale, vale No era una trampa No era una trampa Pues vamos a coger todo Todo, ¿eh? Yo no pienso dejar nada en los cofres del Ender Sí Es que sí ha sido malo yo Yo nací con cara mala Vamos a ajustar Esto por aquí 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 Me canso de decir esto por aquí Bueno... Bueno, vamos a seguir Tírate, tírate, tírate ¿Dónde hay otra salida? Como que no hay otra Como que no hay otra Como que no hay otra ¿Me tiro? ¿O no me tiro? ¿Me tiro? ¿O no me tiro? ¡Me tiro! Vale, esta es la típica troleada que me hicieron una vez ¿Se viviste? No te lo pondré tan fácil Sí, casi me muero, ¿eh? Para que lo sepas, ¿eh? ¿Y qué pasa a la comida? Bueno, claro, estaré en modo pacífico y... Esto acaba de empezar Métete por aquí Oye, por si alguien se lo pregunta Este mapa no lo he probado, ¿eh? Por si alguien se lo pregunta Este mapa de repente He dicho Mapas de Minecraft Y de repente me encontré este Y digo ¡Pah! Pues ahora estoy Ahora, ya estoy Bueno, vamos He por aquí Y vamos a ver lo que nos espera Se esconde en un dispensador Lo que es capaz De abrir la puerta Si eres inteligente O sea, que Ah, vale Vale En un dispensador se esconde algo En un dispensador Hmmmm Voy a hacerlo al azar Voy a decir Uhhh ¿O? Bueno, me estoy diciendo Si eres inteligente, ¿eh? O sea que a lo mejor me están trolleando otra vez. Yo tengo pinta que el creador de este mapa es troller. ¿Aquí está por el suelo? Tío, me estoy cansando. Oye, como no lo haya... ¡Oh! 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 ¡Palanca! ¡Palanca! ¡Lol! 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 Por el yoque, fuera! ¡Ah! ¡Oh! Ahí está nuestro tesorito que lo vamos a colocar. Mira, aquí. Una espadita no vendrá mal. ¡Oh, claro! Vale, vale. Ya he entendido un poco y creo que sí que voy a hacer lo que me han dicho. Vale, por si pierdo, creo que me dijeron que dejara todo en el portal por si algo. Pero la armadura me la voy a dejar puesta, por si acaso. Bueno, vamos a dejar todo aquí. Pero vamos a cogernos las dos espadas, anda. Y bueno, vamos a dejar todo esto. Y vamos allá. Ah, claro, vale. Vale, que fácil, ¿no? Bueno, yo por si acaso voy a dejarlo en el cofre porque algo me va a decir que voy a morir. Bueno, eso estaba fácil, ¿no? Bueno, aquí comienza la acción. Hace noche. Vamos allá. Descansamos un momentito de nada. Yo me voy preparando, pues nada. Nada, sí, es por la tarde, pero... Tírate ahí. Te hará falta... ¿Hara en o es con H? No sé. Es que como yo soy español... Yo soy español y, pues muchos son mexicanos. Me imagino que la mayoría de mis suscriptores, no sé. Tírate, te hará falta algunas posiciones. Piensa cuál. ¡Oh! Una clavecita. Un dispensador de pociones. Polvo de Blaze. Ojo de araña. Fermentado. Vale, esto es para hacer pociones. Y un frasco. Cuando termines te tiras. Vale, vamos a hacer... Nunca he hecho pociones. Lo siento, pero nunca he hecho pociones. Pero... Vamos a intentarlo. Venga, venga, venga. Vamos a intentarlo. Venga, he cogido los... Los estos. Vamos a coger esto. Y ahora... Vamos a colocar... Esto así. Ahí. Y... Esto aquí. Empezamos así. Es que creo que necesitamos agua. Espera un momento. Frasco de cristal. ¿Puedo coger agua de aquí? No. Más bien se me están... Ah, no, vale. Vale, vale. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Nunca he hecho pociones, de verdad. Y disculpadme si decís que soy nubo o esas cosas. Pero debéis entender, bueno... Que no toda mi vida me he estado dedicando al Minecraft. Bueno, quizás esto nos dure un tiempecito. Creo que... No sé. Minecraft solo empecé esta serie. No sé por qué. A mí me pareció súper divertida. Bueno, lo que más me gusta son los modos multijugador y los mods. No sé qué harías en los mods. Sin duda. Bueno. Vamos a esperar. Vulgar poción. Eh... Vamos a poner ahora una crema de magma. Crema de magma. Sin efectos. Ah. Poción vulgar. ¿Ponemos otro? Nada. ¿Y esto? Pues nada. Oye, si... Si quiere decir con que es una vulgar poción, quiere decir que ya no me sirve para... Eh... No, espera, 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 espera. Nos queda... Nos queda una... Una forma. Eh... Y si ponemos esto... Pues nada. No. Pues nada, eh. No es verdad, lo he intentado. Vamos a coger agua. Y ya vamos a coger varios. Ahora, frasco con agua. Eh... Vulgar poción. Frasco con agua. Y frasco con agua. Y vamos a colocar una crema de magma. Y bueno, yo en Minecraft, eh... Más o menos, pues lo empecé en 2013, entre el verano... Bueno... Y al principio siempre empecé con Minecraft Poké Edition. Porque... No sé... Primero... O estuve con Minecraft Poké Edition. Bueno... Vulgar poción. ¿Qué voy a hacer yo? Sin efectos. Y si le añado algo... Es que no me deja añadirle algo. Si le ponemos una manzana dorada... Y... No, venga, tío. De verdad. A ver... Me imagino que puedo hacer una poción de resistencia al fuego. O algo así. O algo así. Mira, después... Después de terminar este vídeo voy a mirar cómo hacer pociones, chaval. Porque es que sí que soy idiota, eh. A ver... Y... Nos queda un ojo de araña fermentado. Y más verga infernado. A ver qué pasa si ponemos un ojo de araña y... ¡Ah! Mira. El ojo de araña. Que he visto. Bueno, pues ahora... Vamos a esperar... No sé si cortar el vídeo ya. Hasta tener las pociones listas. No. No. Y a... Voy a buscar un pack de texturas para los mapas de aventuras que siempre haga. Tenemos poción de debilidad. A ver. Nadie quiere una poción de debilidad. Y si ahora añadimos esto, pues no. Eh... Yo por supuesto no quiero una poción de debilidad. Así que... Eh... No. Bueno, es que una poción de debilidad es que te haces más... Flacucho o algo así. No sé qué. Pierdes... Pierdes como... No sé. Ahora voy a coger un frasco con agua y les vamos a añadir una sandiguita. Bueno. Pues nada, creo. De todos modos, a lo mejor me voy sin pociones, eh. Todavía a lo mejor me voy sin pociones. Y yo no me he esperado nada de este mapa. La verdad. Pero está pareciendo interesante por ahora este mapa. Está pareciendo súper interesante. Y no sé ahora que si vuelvo... Si pongo esto, pues nada. Y si pongo esto, pues nada. Y si pongo esto, pues nada. Si pongo... Esto, pues siempre es algo que como me vuelve a salir poción de debilidad... Vamos. Vamos. O a lo mejor la poción de debilidad es la técnica. Y yo creo que no. Lo más lógico es que la poción de debilidad no sea. Más poción de debilidad. Venga, ¿quién quiere poción de debilidad? Hala. Frasco con agua. Frasco con agua. No, vulgar poción no. Vale, ya me quedan vulgares pociones. Eh, que... Eh, no, no, no. 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 Por poco pizón. Eh... Vamos a coger otro. Ahora añadimos... Eh... Este frasco con agua. Eh... Ahora si le añadimos el de araña no sé qué pasará. Y si no, pues nos quedamos con las de debilidad. Vamos a ver qué pasa. Pues nada. Poción de debilidad, vamos. Ah, no más. A ver. Vamos a co... Ah, vale. Ah, ya veo. Me tiro. Puedo que os haya quitado mucho tiempo, chicos, y lo siento muchísimo. Parkour. Tío. Odio el parkour. No, en serio. Ojo, tío. ¿Por qué en los mapas siempre tiene que haber parkour? La próxima vez os lo he visto el mapa. La única forma es... No romper bloques ni ponerlos. Pues mira. A lo mejor lo hago porque ya verás que no me pasa el parkour. Pau. Y yo estaba seguro que... Bueno, por ahora parece fácil. Bueno, por ahora... Súper fácil. Oh. Bueno, voy a ir comentando varias cosas mientras hacemos el parkourito. Y es que ya tenemos 85 suscriptores. Vaya, hombre. Así que muchísimas gracias por los likes y los comentarios. Y así vamos haciendo que el canal vaya creciendo poco a poco. Y me alegra mucho, la verdad. Uy, chaval. Uy, chaval. No, no. Pero, tío. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se puede ser tan... Tío, malo. Salta. Salta. Salta, hijo. Salta. Salta. Saltamos. Vale, creo que en las escaleras solo se puede subir una vez o algo así. No sé. ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué sé! ¿Cuánto? Bueno, vamos a terminar. Vamos a intentar no hacer el gandul. Porque si no, pifiamos. Y... ¡No quiero pifiar! Y esto, bueno. Eh... Pensaba que nunca llegarías aquí. Chaval, he visto parkour peores, eh. Y de verdad que se me da fatal el parkour. Bueno, lo digo porque en Alipocrat nunca me las pasaba. Aquí está el portal con las cositas. Y yo creo que me voy a llevar algo. No sé. Minecarts. O vagonetas, también se pueden llamar. Eh... ¿Se pueden? No, no, no se podían, no se podían. ¡Ah! Coge un camino y va un vagón contigo. Guarda tus cosas. Esto es mortal. Sí, sí, sí. ¡Ustros, tío! Todo lo que tengo, chaval. No me cae en el cofre. Hay que arriesgarse. Vale, la vulgar pociona. Tiro conmigo. Y la crema de magma, también. Y las pociones de vida, por si acaso nos las guardamos. Por supuesto, esta espada. Por supuesto, por si acaso esto. Esto me lo llevo conmigo, por si nos morimos. Mmm... ¡Oh! ¡No me cabe más! Venga. ¡El destino! ¡Oh! ¡No! Siempre tiene que ser el que no debo. Siempre tiene que ser el malo, el mío, chaval. Siempre el malo, el mío. Vale. Vale. No guarde checkpoint antes, claro. ¡Oh, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! Se nos ha olvidado hacer el checkpoint. No pasa nada. Ahora... Ahora... Ahora me paso este parkour, ¿eh? No voy a parar el vídeo porque este parkour me lo pasa. Vale. Tomo nota. Tomo una nota... Eh... Grandísima. Eh... La próxima vez, eh... Hago el checkpoint en cuanto me lo encuentre. Lo siento mucho, chicos, pero... ¡Bah! Igual. Que no quiero cortar el vídeo, ¿eh? Que me queda fatal. No sé, porque luego... Lo leo en YouTube. Tengo que hacer con todo. Bueno. Venga, chicos, que no vamos a cortar el vídeo. Bueno, si duro mucho, lo corto. Es que solo digo que mi editor de vídeos, eh... Cuando... Para un vídeo, pues me... Me baja la calidad. No sé. ¡Uh! Tío, de verdad. ¿Por qué siempre fallamos en eso? Vale, se me va el ratón. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! 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 ¡Oh! Vale, vale. No. Hay que ser un gandul. Y... Y... Hay que coger el checkpoint. 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 ¡Ah, claro! No había checkpoint. Vale. ¿Qué tenía? Eh, eh. Hemos vuelto con nuestras cosas. ¿What? ¿Y? Pues nada. Bueno. Pues era esta. Es que... Por una vez he confiado en mí mismo. Y nos ha tocado la mala. Una vez he confiado en mí mismo. Me había tocado la mala, tío. Toma nota. Si... La próxima vez que... Que me pasa esto... Me guardo. No, 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 no. ¡Uh! ¡Uh! Oye. 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 Y... ¿Qué era esto? Tengo que intentar averiguarlo. Vale. Las chapas son de mallas. De mallas. Eh... Cogemos esto por aquí. Eh... Una telaraña me la llevo. Aunque... No sé. Eh... Vamos a equiparla. Vale. Vamos a hacer checkpoint. Bien. Al fin hacemos checkpoint. Bueno. Y... Continúa. Baja. Un regalito. LOL. Vale. Me voy a poner la telaraña porque ya te digo yo que no... Ah, bueno. Ahí está. Lleas. Mmm... 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 Eh... Sigue el camino de piedra a Sival. Muy bien. Pico de... Madera encantado. Nos los guardamos todos. Y... Vamos a continuar. Vamos. Vamos. Venga. Tú puedes. Venga. Tú puedes. Venga. Pico. Pico. Pica. 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 Pico. Pico. Pica. 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 Los mosquitos. Me da. Es por aquí. Es por aquí. Vi que mal. ¿Sabes? Pica. 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 Tú. Pico. Yo. Pico. Pico. Pica. Él. Sigo por aquí. No. Vamos. Muy deprisa. Siempre yo al mirar. Voy un poco por detrás. Porque si no sé que me trolean. Como esto. Y hacemos esto. Eh. Eh. Vamos. Pica. Pica. Yo pico. Pica. Pica. Pico. Pica. Pica. Sí. Picas. Tú. Pico. Yo pico. Tú. Picas. Tú. Picas. Me hago. No me gusta esta canción. Súper cursi. Vale. Pues es por aquí. Vuelvo a aplicar. Así. Así. Esta es la parte que más me aburre de esta prueba. Bueno. Vamos. Uy. A ver si llegamos pronto a la siguiente prueba. Llegaste con vida. Pff. Tiii. Eso es más fácil. Eso está. Mi amigo Pablo. Se lo puede pasar ahí. Hace noche. No. Mi amigo Pablo. Seguro que ya estaría ganándome. Si hiciéramos una competición. Y bueno. Vamos a ver. Por aquí. Poción de rapidez. Una palanca. Vale. Los picos. Los picos. Mira. Los picos los dejamos en el cofre. Bueno. Nos llevamos uno. Y pociones de rapidez. Ponemos la palanca aquí. Bueno. Pues aquí. Igual. Uuuu. Uuuu. Claro. No tengo la espada. Me la he dejado en el cofre. La. La. Bueno. De todos modos. Me han dicho que es mortal. Y ha aparecido otra vez con mis cosas. Y eso es lo que me gustaría hacer para la serie. Que a lo mejor es menos que me fueran las cosas. Pero por ahora no sé cómo se hace eso. Ehm. En fin. Consejo. Échate para adelante. What the? Ostras. Tío. Uuu. Ostras. Tío. 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 Dios. Tío. ¿Comida? Comida. No hay comida. No hay comida. Pues esperamos un poco a que. Es que si no. Nos morimos todos. Ya está. Parkour. De escaleras. What? Mi pesadilla mundial. Me voy a esperar a que se me acabó la velocidad. A lo mejor lo decías en un truco. Bueno. Se da. ¿Qué? Y ha oído como un arco. Digo yo. Es un esqueleto. Me he encontrado. Me he encontrado un esqueleto. Que chungo, 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 que chungo. Oh. ¿Más parkour? Pero. Tío. ¿Cómo se puede existir con más parkours? Oh. Oh. Vale. Si me voy a terminar en 10. No. Ok. Oh. No. Aquí se termina ya. Oh. Tengo más. No me comáis. Vale. Estas son eran las nubes. Oye. Luego me voy a poner en creativo. Para. Para ver dónde estamos. Es una nube eso. Venga tío. Aquí hay como un bloquecito que me lo impide saltar. Pero si hacemos esto, usamos la cabeza. Vale. Son muy listos estos, eh. Oh. Oh. Estos parkours la verdad son fáciles y me alegro que sean fáciles. Porque de verdad que si fueran un poco más difíciles, debo decir que... Que me quedaría en todo el vídeo así, eh. Hasta que me pusiera en creativo. Porque en el parkour nunca se me ha dado bien. Viene masa blanca. A ver. Creo que aquí es donde perdimos, eh. Ahora sí. Hop. Hop. Vale. El parkour se me complica. No. Tío. Es que no puedo... Me cuesta correr a la vez que salto. Es difícil. Como de esta prueba. Parcourazo, parkourazo. Oh, tío. Estaba muy cerca. Bueno, quizás no tan cerca, pero... Hop. Venga. Venga. Oh. No. Tío. Y al suelo, chaval. Al suelo. ¿Qué estoy pensando en parar el vídeo? ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! Ay, no sé. Venga, a ver si terminamos este mapa. Este mapa lo voy a llamar... El mapa del parkour. No puede ser, tío, pero... Al principio no me parecía tan difícil. ¿Sabes qué, tío? ¿Sabes qué, tío? Le voy a rendir. Chaval, chaval. Es que... Ya. ¡Guata! Mira. ¡Uf! ¡Hoo! 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 ¡Tío! Ahí tengo que... ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale! Estamos en un sitio más bueno, eh. Estamos en un sitio más bueno. Esto, por aquí. ¡Oh! 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 ¡Eh! Esto es muy fácil. ¡Oh! 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 Tío, ya sabría la victoria. ¡Oh! ¡No puede ser, tío! ¿Qué había ahí? ¡No puede ser, tío! Y directo al suelo, pero... Tío, ¿cómo se puede ser tan mal? ¡No! ¡Ay! Voy a tranquilizarme un poco. Y lo digo de verdad, porque si no me voy... ¡Voy a explotar! Bueno, voy a ir comentando un poco más sobre mi canal. En lo que nos pasamos a este parkourito. Porque yo creo que comentando, pues... El parkour me sale bien. Que sí, que no. No sé si en realidad más me desconcentro o no sé. Espera que me agresco un momentito el ojo. Que me pica. ¿No es por la mañana? Bueno, para los mexicanos será por la mañana ahora. Pero yo estoy haciendo este vídeo. Y en España serán... Son las 8 y cuarto. O cómo me pasa el tiempo a mí. ¡Tío! De verdad. Bueno, voy a comentar cosas de mi canal. Y podéis pasar el vídeo. O os recomiendo de verdad que paséis el vídeo. Porque si no... Tío, es que... Tío, es que... ¡Oh! ¡Ah! ¡Tri, no, no! ¡Ah, me arrasco! ¡Ah, qué rastito! ¡Oh! ¡No, tío! ¡Oh! ¡Dios, Togol! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, es que me gusta! ¡Ay, es que me gusta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lolazo! ¡Lolazo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Bueno, le voy a comentar cosas de mi canal. Parcour de barrotes. Lo hice pequeño. Estamos. Acabamos. Vale, le voy a llamar a este mapa el mapa del parcour. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Odio el parcour. ¡Odio el parcour! ¡Ah, bueno! No es tan largo. ¡Buu! Bueno. Es... Sinceramente es difícil, pero... ¿Se podrá? ¿Se podrá? ¿Se me dará un poción de salto? ¡Bah! La poción de salto no me servía. Súper seguro que me servía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bah! ¡Tabón! Venga. A ver. Hace noche dormimos. Uf. Este... Yo este mapa, en mi opinión, creo que no es... No es muy recomendable en solo... Bueno, en multiplayer. Vamos a cogernos esta espada. Y bueno, vamos a ir por aquí. Ahora estás en dificultad fácil. ¡Oh! Oye, no me digas que eso significa que nos queda, porque yo estoy en el minuto 30. Gracias a los malditos... ¡Oh! De verdad, me acabo de pegar un susto de los gordos. Me acabo de pegar un susto que jamás olvidaré en mi vida. Estaba súper tranquilo. Estaba súper tranquilo, chaval. Y es que de repente a mí me está un bicho hoy. Y es que... Vamos, chaval. Es como una de esas pesadillas gordas para mí. Vale, aquí tengo la antorcha. Voy a poner. Dios, chaval. Me acabáis de dar un susto. Vamos. Uno de los mayores sustos que me he podido dar en Minecraft. Dios, chaval. ¡Vamos, chaval! Oye, a lo mejor hay que pasar con ellos. No lo sé, pero hay que comer. Vamos a hacer una cosa y es la siguiente. Y vamos a coger cosas del baúl. Vamos a necesitar las manzanas de oro. Las manzanas normales que ahora mismo no las veo. Vamos a coger cosas del baúl. ¿Vos? Bueno. Ven aquí. Bueno. Bueno, chaval. Vosotros me habéis dado el mayor susto de mi vida. Y lo vais a pagar. ¡Oh! ¡Oh! Dios mío, pero tío. Yo voy a parar. Dios, chaval. ¿Pero qué vamos a hacer? Esto es imposible. A ver. Algo me dice que hay que tomarse esta manzana. Que te regenera mucho. Me ha dado aire. ¡What the fuck! Algo me dice que me tengo que tomar esta manzana y pasar sobre ellos. Te lo digo de verdad, ¿eh? Porque, tío, es que se acaba, ¿eh? O sea, no va. Es un pesado, ¿eh? ¿Qué? ¡Oh! ¿Pero qué pasa? Al dar ese botón me imagino que aparecían zombies. Y seguro que al dar ese botoncito también. Dios mío, me han dado un susto de la muerte, chaval. Me he llevado uno de los mayores sustos que me he pegado en Minecraft en la vida. De los mayores. Y es que lo digo en serio, tío. Estaba ahí tan tranquilo, ahí. Aliviado del parkour y de repente me cae un zombie al suelo. Dios, todo esto. Vamos. ¡Uuuu! Vale. Esto no me gusta. Y con lo que quiero decir que no me gusta es lo siguiente que ahora os lo voy a explicar. No me gusta que me den una espada de diamante. Bueno, ya sé que una espada de diamante es la leche. Es la super leche. Pero cuando te den una espada de diamante es que vas a sufrir una horda horrible y por eso algo me huele fatal. ¡Ay! Si algo me huele, vamos. ¡Fatal! Vamos. Algo me está diciendo, vas a morir. Y yo le estoy respondiendo, claro que voy a morir. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no voy a morir? Dios, chaval. Nos tememos algo muy malo. ¿Y podemos enfrentarnos a ello? No lo sé. Vamos a equiparnos. Esto por aquí, esto lo dejamos por aquí. Este casco por aquí. Esto por aquí y esto por aquí. Y no sé más. Bueno. ¡Prepárate, eh! ¡Ostras, tío! Voy a hacer que no he hecho nada. Voy a hacer que no he visto nada en ese letrero. Voy a hacer, vamos. Que no he visto nada. Y ahora lo comento. Mata al Wither. Odio al Wither. Odio al Wither. ¡Odio al Wither! Bueno, va a ser Ender Dragon. Pero el Wither también está horrible. Seguro que no nos lo podemos saltar. Lo siento, chicos. Pero me voy a saltar esa parte. Oh. Oh. ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! Eje! Eje. 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 Venga, 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 venga. Pero si no... Si llego muchas veces y no lo mato... Esto es muy fácil. Siempre no te dejas agua. Vale. Debo comentar ver las cosas y son las siguientes. Voy a hacer miniatura. A ver si me da tiempo luego de hacer una miniatura con el Wither. Estaría genial. Si, estaría super genial Ahora me voy a hacer una miniatura aquí Era Esto Vamos a ver si nos hemos Vamos a ver si nos podemos Hacer una miniatura a tiempo Sería un puntazo, sería un puntazo Y calavera de Wither Y que sea lo que Dios quiera A ver, vamos a Bueno, espera Espera El Wither nunca lo he matado en survival Alguna vez en creativo, pero en survival nunca Venga, a ver si podemos hacer miniatura Pero cuando se regenere explotará Así que vamos a poner Paraos, eh Yo Foto miniatura Explota Te digo haberme tomado antes una poción de rapidez ¡Está volando! ¡Está volando! Dios, ¿de cuándo? ¡Ustras, tío! Pero si Esto es nuevo Vale Vale, vale, vale Venga, venga ¡Venga, bueno! ¡Ajá! ¡Ajá! Y Toma, chaval Bueno, si me estoy hablando la verdad es porque Estoy muy concentrado ¿Qué pasa? Ya está, chaval Venga, chaval No No, 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 no Venga, venga, venga Venga, venga, venga Mucho Y así se gana un día más Vamos Vamos Esto es, vamos La espectacularidad Espectacularidad Que hayáis visto más en vuestras vidas Voy a hacerme otra foto Me encantan las fotos Dios, chaval Ha sido muy épico La verdad debo decir que fácil Por la dificultad Es fácil Pero debéis creerme que Es un poco difícil Y bueno Pues nada, eh Esto, esto se llama Vamos, chaval Y bueno Un placer Tom 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 ahora como pasamos para mira, mira que listo para que no pueda cogerla soy más listo venga voy a tomar una poción de velocidad y aquí estamos aquí una poción y ahora corre como tengo que matar ahora al ender dragon lo llevan claro yo pensaba que ya terminábamos el juego pero, bueno el mapa pero pero que mierda pero que mierda pero que mierda no, no, no voy a perder no, no, no vamos a salir de aquí ya me siento mejor Dios chaval para llegar a ¿cuánto tenemos? tenemos no tenemos venga chaval hay que salir de aquí hay que salir de aquí venga nos hemos comido nuestra única salvación y no tenemos mucho tenemos velocidad ah claro por la por guión que todavía lo está si Dios chaval no tío se nos va a acabar pero es que si el maldito esqueleto deja de hacer por una vez me sirve un pico bueno, el pico también es importante me cago en todo el país mira, voy a esconderme aquí situación de defensa vamos a hacernos una bueno, disculpadme si no lo estáis viendo pero no puedo hacer nada ahora me saco de aquí y volvemos a verlo que ya viene el episodio 5 perdido que no lo pudisteis ver así que ahora me libro y tranquilitos malita sea, tío ¿cuánto tenemos? ¡ah! estoy demasiado grabado vamos a ir por aquí prepárate, eh ¡oh! ¡chaval! el hombre equivocado, eh ¡ostros tí! ¡no! 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 como el episodio 5 los esqueletos son mis enemigos no ¡chaval! ¡eh! ¡eh! ¡panteremos la calma! ¡no! ¡dios mío, chaval! pero esto debe ser la broma más grande de mi vida ¡puh! si no es así te digo yo que no vamos, vamos ¡uh! chaval vamos a empezar a utilizar el arco hoy los esqueletos son mis peores ¡hí! 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 vale, vamos a poder ver si podemos salir de aquí ¡hí! 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 oigo un esqueleto Vamos a ver Que no podéis conmigo Ostras Tío, es que no veo nada Las malditas nubes son mis enemigas también ¡Qué mierda! Tú pareces del nada, ¿sabes? No, tío, las nubes ahora son mis peores enemigas también Porque me confunden ¿Por qué tuvieron que hacer este mapa de aventuras en el cielo? No me parece lógico Vamos a seguir por aquí Uy, no sé dónde me va a llegar para esto, ¿eh? A lo mejor a la perdición ¡Boo! Están cerca Dios te va a ver, que es venganza, ¿eh? ¡Hala! Sí, chicos, ya vamos a salir tranquilos Y los besitos se puede ver Vamos a salir Y vamos a ir preparando la espadita Chaval, voy a ir tomándome una manzana de oro Y bueno, es que sea... Ok Pues bueno, pues vamos a ir por aquí Eh, tío, venga ya Pues nada Tendremos que seguir subiendo Disculpadme Si podemos salir de aquí ya Si podemos salir de aquí y ya Que me están cansando los enemigos Están cansando a tope Y sé que me están siguiendo Y sé que voy a morir Porque me conozco mi muerte perfectamente ¿Dónde está la salida? Lío Fin Ah, este es el fin, ¿no? Qué gracioso es el creador de este mapa Yo puedo con todos El fin es mío Yo soy el apocalipsis zombie ¿Pero qué digo? Soy el creador de la muerte Soy el creador de la muerte Yo me estoy disparando Tú Tú, ¿eh? El graciosillo, ¿eh? ¿Qué se siente? Soy el ganador del final Creeper Queda un creeper No sé si quería a este tío Que me muriera o algo Pero, ¿eh? Vale, de verdad Ahora hay un dilema Y creo que en realidad Me tengo que morir o algo No sé Fin Espero, voy a matar a todos Mira, voy a matar a todos Tú, 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 tú Tú, tú, tú Que puedo decir Es que tú tampoco te libras, chaval Aquí Para repartir a todos, chaval Ya sé Uno por uno, por favor Uno por uno Todos tenéis derecho A montar a la vagoneta De la muerte Tranquilos Que hay que que abra Tiempo para ti Yo esto Tú Es que se vuelven a spawnear Bueno, si no veis que hago Que no hablo mucho Es porque Cuando no hablo mucho Cuando no hablo mucho Es que estoy concentrado Tomad nota Pues espero que os haya gustado Este mapa Vaya, hombre Yo quería que Me cabiera el fin aquí Hombre, yo me imagino Que ya nada más, ¿no? Este es el fin Y que se pone fin ahí Pues bueno Pues vamos a hacernos Un camino de grava Ahí, ahí Vamos a hacerlo aquí A ver cómo queda así A ver cómo queda así por ahora Muy bonito Muy bonito Muy bonito Pues espero que os haya gustado este mapa Preparado para el proyecto del parkour Bueno Y adiós Gracias por ver el proyecto del parkour